Ahí ya voy a pasarles ya Entonces fíjense Aquí vamos a ver lo que son los ángulos complementarios Siguen siendo identidades trigonométricas Pero se llama ángulos complementarios Cuando ya tiene un ángulo Unas de esta O suma también puede ser De 90 menos el ángulo Ya 90 menos el ángulo ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a trabajar? De la siguiente manera Buscas en la tablita 90 menos A Seno de 90 menos el ángulo Seno de 90 menos el ángulo Es lo mismo que decir coseno En lugar de seno 90 menos A Anotamos Coseno Coseno del ángulo A ¿Qué tal? Fácil ¿No? Cotangente de 90 menos el ángulo Cotangente Eso Tangente de A Tangente de A Quiere ver si sacamos seno de A Veamos Ahora cambiamos a la tangente ¿No ve? Coseno queda Sí, pero Tangente aquí es igual Seno sobre coseno Eso Muy bien Seno del ángulo A Sobre Coseno del ángulo A ¿Qué se va a simplificar Antonio? Cosenos Cosenos Ah Sí es identidad entonces Seno del ángulo El resultado es seno ¿Qué tal Antonio? ¿Fácil o difícil? Es fácil El problema que tengo las identidades Es donde aparece el artificio Ah ya Pero con álgebra vas a recordar Va a estar ya súper Ya entonces ya sabes 90 menos el ángulo Y cualquiera Hay seno, coseno, tangente, cosecante, secante De las seis funciones trigonométricas hay Su 90 menos el ángulo Hasta ahí 90 más A Te voy a pasar las fórmulas con 90 más Más el ángulo Ya Ahí también Es lo que tienes que tomar en cuenta Que hay fórmula A revisar no más va a ser Vamos con el siguiente Ahí tenemos el ejercicio 2 Tenemos el ejercicio 2 Miramos la tablita Seno Seno Del ángulo A Seno no se cambia dijimos Se mantiene Tangente de 90 Por Tangente de 90 Menos alfa Seno No ahí está Aquí, aquí, aquí Tangente de 90 Menos alfa Es Cotangente Cotangente De alfa De alfa Por secante de 90 Menos alfa Cosecante Cosecante De alfa Ahora cambia lo que sabes Cotangente ¿A qué vamos a cambiar? Mira, cotangente dice A seno A coseno sobre seno sería Pero cotangente A ver, dejaremos nomás Si cambiamos también No pasaría nada ¿No? Cosecante Cosecante lo cambio A seno No, no es seno ¿Cómo se dice? Uno sobre Cosecante Cosecante Uno sobre Seno Cosecante Cosecante Uno sobre Seno Del ángulo No te vas a olvidar ¿Qué simplifico ahora? Senos, profesor Chao, senos Y queda simplemente Cotangente Por uno Cotangente De alfa ¿Es identidad? Si Es identidad ¿Listo? El ángulo complementario Te he presentado 90 menos El ángulo Vamos con otro caso Vamos, vamos Voy a borrar a la una A las dos Y a las Tres Vamos con los ángulos Suplementarios Aquí están los ángulos Suplementarios Esos son los ángulos Suplementarios La forma con el pi Pero no es necesario Con el pi 180, ¿no? Para darnos cuenta Vamos con el siguiente ejercicio Ahí está el ejercicio Uno Vamos a trabajar Y el ejercicio Número O no va a querer entrar Ya, pues Lo volamos Si no quiere Malito está Vamos A trabajar entonces El ejercicio Uno Ahora sí Mira 180 está 180 Ya tienes que darte de cuenta 180 menos el ángulo Ah, hay fórmula Hay fórmula A trabajar con la fórmula ¿Qué va a ser igual? Seno de 180 menos ángulo Seno de Seno de Alfa ¿No? En este caso Seno de A Seno de A Muy bien En este caso va a ser Seno del ángulo A A Por Cotangente de 180 menos el ángulo Aquí está Menos 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 Entre paréntesis Cuando es multiplicación Menos Cotangente de A Igual Vamos a ver Multiplico signo Mira Más del seno Más por menos Menos Seno del ángulo A Queda nomás Por Cotangente Es lo mismo que decir Uno sobre seno Uno sobre tangente Pero eso no me sirve Hay otro cotangente Coseno sobre Coseno sobre seno Uno de A Sobre Cotangente de Seno de A No te vas a olvidar Ya ese me conviene Seno de A Con seno de A Se van ¿Verdad? Sí ¿Y qué me queda? Menos Coseno de A Listo ¿Es identidad? Sí Hemos llegado El chiste es Entender 180 menos el ángulo 180 Para las 6 razones O funciones trigonométricas Hay 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 que estar al tanto Vamos con el siguiente ejercicio Voy a bozar a la 1 Voy a bozar a las 2 Voy a bozar a las 3 Las formulitas son lo que importan Bozamos Aquí tenemos el 3 Ahí está Trabajemos Trabajemos Seno no pasa nada Se copia nomás Seno del ángulo Alfa por Tangente de 180 Menos el ángulo Busco, busco, busco Aquí está Menos Tangente entre paréntesis Menos tangente de alfa Tangente de alfa negativa Entre paréntesis Siempre cuando es multiplicación Por Secante ¿Cuánto es? Busca, busca Secante Secante de 180 Menos alfa Secante de alfa Ahí así va a estar Menos secante de paréntesis Menos Secante de alfa Secante de alfa Listo Mira que facilita Multiplicamos signos primero Más por menos 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 por menos Más 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 Y allá no hay negativo El seno No se cambia No se cambia Tangente a que es igual Seno sobre Seno sobre coseno Tienes que memorizar eso Seno sobre coseno De alfa ¿Qué pasa? ¿Sí? Secante De secante sería 1 sobre 1 Coseno Eso 1 sobre coseno de alfa Muy bien Entonces multiplicación Multiplico Seno por seno por 1 Seno cuadrado ¿No? Seno por seno Seno cuadrado Por 1 Seno cuadrado Abajo Coseno Cuadrado de alfa Eso Coseno cuadrado de alfa ¿Por qué? Porque coseno por coseno Coseno cuadrado Ya Aquí voy a anotar Y seno sobre coseno Igual a tangente Cuadrado de alfa Como ambos están al cuadrado Seno sobre coseno Tangente cuadrado de alfa Es identidad Sí ¿Comprendido? Fácil ¿No? Sí, profe Listo Ya Ya conoces los ángulos Suplementarios Ahora te presentaré A otros ángulos Voy a bozar Voy a bozar Voy a bozar Bozo Bozo Vamos con los ángulos Explementarios Con los ángulos Explementarios Aquí están Ángulos Explementarios Voy a anotar Voy a anotar Las fórmulas Explementarios Vamos con el ángulo Aquí voy a anotar El ángulo Explementario Ya hemos copiado El ángulo Explementario Vamos con el primer ejercicio Explementarios Son cuando ya tenemos 360 grados Por si acaso 360 grados Ya cuando hay Menos el ángulo O más el ángulo También existe Mire Vamos a cambiar Vamos a trabajar Aquí anotemos Cotangente de 360 Menos el ángulo Cotangente Cotangente de 360 Menos el ángulo Es menos cotangente Menos Cotangente de A Por Por Seno de 360 Menos el ángulo Seno de 360 Menos el ángulo Menos seno Menos Seno del ángulo Alfa No es alfa A es pues no Menos seno del ángulo A Listo Mira Multiplico signito Menos por menos Más Ya no hay signo negativo Además sabemos que Cotangente va a ser Seno No no es seno Cotangente Cotangente es Sobre seno Sobre seno Cotangente del ángulo A Sobre Sobre seno del ángulo A Seno Seno del ángulo A Ese es cotangente Por Seno No se cambia Nada El signo ya hemos multiplicado Cuidad que se estén preocupando En el signo Menos por menos Más Ya no hay signo negativo Ahora simplificamos Seno con seno Se va Y lo que me queda Es simplemente Coseno Coseno del ángulo A Es igual Al coseno del ángulo A Listo Ese es Listo Ese es el ejercicio Copie Vamos con el segundo ejercicio Voy a bozar a la una Vamos a bozar a las dos Bozo A las Tres Bozado Copiamos entonces el siguiente ejercicio Para trabajar Vamos Trabajemos La siguiente La siguiente identidad Cosecante de trescientos menos el ángulo Cosecante de trescientos menos el ángulo Menos Cosecante Del ángulo A Así trabajemos Por Coseno de A No cambia el coseno Coseno del ángulo A Queda nomás Por Tangente Tampoco cambia Por Tangente del ángulo A Por Tangente de trescientos sesenta menos el ángulo Tangente de trescientos sesenta menos el ángulo Entre paréntesis cuando es negativo Menos Tangente de A Listo Igual Signos Menos por menos Más Ya es más Cosecante cambiaremos Cosecante es lo mismo que decir uno sobre seno Uno sobre seno del ángulo A Por Coseno del ángulo A Por Tangente A ver una de las tangentes cambiamos Uno va a quedar Tangente Seno De A Sobre Coseno de A ¿Por qué va a quedar uno con vida? Porque hay tangente Dice la respuesta Tangente Que quede nomás este Tangente del ángulo A A simplificar Todo lo que se pueda simplificar Coseno de arriba Con el coseno del denominador Seno del numerador Con el seno del denominador Entonces uno por tangente Solito queda Tangente del ángulo A Es identidad ¿Ve? Es una identidad Que facilito ¿No? Los ángulos Explementarios 360 menos el ángulo ¿Entendido? Para las seis razones trigonométricas también hay Vamos con el siguiente Entonces Ángulo Vamos a avanzar El ángulo Opuesto Los ángulos Opuestos ¿Ya? Los ángulos Opuestos A trabajar los ángulos Opuestos Los ángulos Opuestos Tenemos aquí Ahí están los ángulos Opuestos Trabajemos Opuestos Ahí tenemos las Formulitas Los ángulos Opuestos Verificamos la siguiente Identidad Vamos con el primer ejercicio Miren Vamos a cambiar Los ángulos Opuestos ¿Cuándo se llaman Ángulos opuestos? Cuando el argumento Ya es negativo Negativo ¿Entendido? Miren Los ángulos son Negativos Los argumentos Seno no se cambia Tendremos nomás Seno del ángulo Alfa Por Secante De menos el ángulo Busco secante Secante Menos el ángulo Secante positivo Entonces no pasa nada Secante del ángulo Positivo Por Tangente del ángulo Negativo Tangente del ángulo Negativo Es menos Entre paréntesis Menos Tangente del ángulo Negativo Listo Sigo trabajando Secante Cambiamos Secante Tangente Dejamos nomás Seno Del ángulo Alfa Por Secante Secante 1 Sobre Coseno No se olvide Secante 1 sobre Coseno Por Menos Por más Menos Aquí adelante Vamos a sacar Tangente Queda nomás Tangente De alfa Miren Más Por menos Menos Ahí está el menos Menos Seguimos Tangente queda Seno Por uno Va a ser Menos Seno Del ángulo Alfa Sobre Coseno Del ángulo Alfa Por Tangente Del ángulo Alfa Listo Igual Igual Seno Sobre Coseno Tangente Tangente Del ángulo Alfa Por Tangente Del ángulo Alfa Va a ser Igual Tangente Por tangente Tangente Cuadrado De alfa Es identidad Pero el signo Casi El signo Menos Es identidad Trigonométrica Miren Los ángulos Opuestos Porque son Ángulos Negativos Negativos Vamos Vamos con el siguiente ejercicio Copie Copie No se den por vencido Vamos A borrar Borzo a la una Borzo a las dos Borzo a las tres Seguimos trabajando Aquí voy a anotar El siguiente ángulo Listo Cosecante ¿A qué es igual Cosecante Cosecante Es igual Miren Del ángulo Negativo Menos Cosecante Sale el ángulo Afuera Menos Cosecante Del ángulo A Por Coseno No se cambia Coseno Del ángulo A Por Tangente No se cambia Tangente Del ángulo A Por Tangente Del ángulo Negativo Tangente Del ángulo Negativo Afuera Sale el negativo Menos tangente del ángulo A Listo, igual Menos por menos Más, ya no hay signo Solo cambio, cosecante 1 sobre seno 1 sobre seno del ángulo A Por coseno del ángulo A Así va a ser por Tangente Una de las tangentes vamos a dejar Esta vez cambiaremos Tangente seno de A Sobre coseno de A Coseno de A Este ya está positivo Por tangente de A Por tangente de A Seguimos, simplificamos Mira, seno con seno Coseno con coseno Uno por tangente Solito queda Tangente del ángulo A Igual a tangente del ángulo A Es identidad Listo, es una identidad A copiar Copia, copia Bien, vamos a quedar aquí entonces Con trigonometría Quedamos hasta aquí Ángulos opuestos